Atención perros, hay un canal solamente para ustedes, Dog TV en Cox 2635 y en Time Warner canal 148, solo oprime en My Home, Dog TV. Noticias San Diego Hoy. Bienvenido a Noticias San Diego Hoy en Azteca América, San Diego 15, soy Clave Yausas. El viento y las temperaturas elevadas imperan en la región, vamos con Antonio Sánchez y el reporte climatológico. Efectivamente Claudia, hace mucho calor y los vientos de Santa Ana están imparables, pasemos con nuestro corresponsal que nos trae las condiciones más recientes del clima desde la experiencia 10 News. El viento está fuerte y hace calor, pero muchas personas se están manteniendo frescas aquí en Del Mar Fairground. Al ver el mapa, las flechas están largas, que significa más condiciones cálidas y viento. El pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán a más de 90 grados y de regreso con ustedes al estudio, que está fresco como la corona. Gracias, muy buen reporte. Recuerde que para mantenerse informados de las condiciones del clima en su comunidad, visite azteca.sd.com y oprime en clima. Regresamos en unos momentos.